Hola a todos, estamos en un nuevo programa de Desconocidos, personas que usted merece conocer. La idea es llevarla a su casa a nuestros televidentes que nos ven en la región metropolitana y de Rancagua, Coyhaique, historias y personas que vale la pena darles un espacio por las cosas maravillosas que han hecho. La gran mayoría de ellos son chilenos, así que yo me siento muy orgullosa de poder tenerlos en el programa. Agradecemos a nuestros auspiciadores, voy a partir por la tienda Tere Giner, es que Tere, la blusa maravillosa, la pollera, no sé si se alcanza a ver, linda, preciosa, los aros, vayan a darse una vuelta, tiendas en chicureo y en chamicero, tienda Tere Giner. Agradecer también a Un Gusto, que a nosotros nos trae unas ricas galletas, le vamos a pasar el regalo a nuestra invitada después, al finalizar el programa, y a Viña Tinajas del Maule, que también nos regala un rico vino para nuestros invitados. Así que vamos a presentar a nuestra invitada. ¿Quién es nuestra invitada de hoy día? Isabel Custer. Hola Isabel, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Qué rico tenerte aquí, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, sobre todo. ¿Quién es Isabel y por qué la invitamos al programa? Isabel es fundadora de Bene Ciclo, así que vamos a hablar de Bene Ciclo. Podríamos partir, hace millones de cosas más, pero lo vamos a ir viendo a través del programa, porque ella es cineasta, tiene un hijo además, es mamá, etcétera. Está haciendo unos proyectos maravillosos con cantautores chilenos, algo vamos a mostrar también, y actualmente con un proyecto en Isla Pascua también. Así es. Pero vamos a partir por Bene Ciclo, para dar a conocer esta fundación preciosa que hiciste. Cuéntale un poco a la gente de dónde nace y qué es. Bene Ciclo es una fundación que quiere acercar niños con movilidad reducida al deporte por medio de la entrega de triciclos adaptados. Es decir, que muchas veces los niños que tienen dificultades al caminar pueden pedalear. Entonces una terapia no solamente física, sino psicológica y de integración social, porque ya un niño que no está arriba de una silla de ruedas y está arriba de un triciclo, tiene un juguete. Es distinto. Entonces es un niño más. No marca esa diferencia. Entonces para la inclusión es una herramienta muy, muy potente. Y terapia también para un niño que en una silla de ruedas justamente no va a ejercer la pierna. En cambio en un triciclo adaptado podría pedalear impulsando por las manos y eso puede impulsar las piernas. Entonces eso es una cosa que yo descubrí sin querer que existiera. Yo dije, esto no existe en Chile, hay que hacerlo. ¿Tú lo habías visto en otro lugar? ¿Cómo se te ocurrió esto? ¿Por qué? Porque cuando llegué a Chile hace cinco años estaba en publicidad, estaba entre la parte creativa y audiovisual. Y durante la parte creativa me decían, hay que hacer algo con bicicletas, con triciclos, por esta moda. Y yo lo único que encontré que una cosa que no se había hecho era esto. Pero no es que tú lo hayas visto y lo copiaste. Se te ocurrió a ti. O sea, en el sentido de que en Europa y en Estados Unidos hay muchas fundaciones que se dedican a vender o entregar o a levantar fondos para dar triciclos adaptados a niños y a jóvenes y a personas mayores también. ¿Y cómo levantas fondos en el ciclo? Bueno, justamente es lo que nos hace falta. Hemos hecho, o sea, yo hice una campaña así de persona en persona, escribiendo cartas, pero claramente lo que nosotros deseamos hacer sería como afiliarnos con una o varias empresas para recibir donaciones y después poder entregar una cierta cantidad de triciclos al año. Ahora, paramos de entregar triciclos adaptados que son estos M-Tri que están hechos en, bueno, fabricados en Taiwán, pero son de diseño americano, porque dijimos cuando se rearmó el directorio, queríamos entregar, o sea, mi sueño inicialmente era entregar un triciclo adaptado pero hecho en Chile. Entonces, tener todo este círculo virtuoso de la fabricación, el diseño, hacer trabajar gente en Chile, puede entregárselo a niños y jóvenes en Chile o si no en el resto de Latinoamérica eventualmente, porque no existe ese modelo. Hay papás que muy ingeniosos adaptan un triciclo corriente, le cambian, le ponen un respaldo o qué sé yo, pero si el diseño propiamente tal, no. Entonces, justamente este año, en el cuarto año que existe, logramos tener una, nos afiliamos de alguna manera con la Universidad del Desarrollo. Ya. Y todo el departamento de diseño dijeron ya, vamos a poner dos talleres de diseño de cuarto año, a que ellos desarrollan un triciclo adaptado, pero con un código de diseño lindo. Entonces, se juntaron con Roda, no sé si ubicas Roda, servicios de equilibrio. Y Roda dio los códigos de diseño, inspirados por los M-Trike, que son los primeros triciclos que entregamos. Perfecto. Porque ya han desarrollado varios modelos, entonces realmente pueden cubrir la panoplia de diagnóstico de niños. No, pero qué maravilla, o sea, no son todos iguales. No, o sea, no, lo que hicieron los estudiantes, no hay ninguno que se parece al otro. Claro. Ahora, nosotros para desarrollar tenemos que empezar con un prototipo. Empezar con uno, obvio. Pero yo siempre he preferido el modelo hand-foot tricycle, es decir, que se puede empezar con las manos o con los pies. O con los pies. No sé si podemos mostrar una foto del triciclo. La Isabel trajo una foto de un niño ahí. Esa es Joaquín, Joaquín, que es un niño maravilloso, que nació con parálisis cerebral, con sus padres, que tú ves al lado de él. Eso es en la Teletón 2014, cuando entregamos los primeros triciclos. Y nos dieron un espacio para hablar de Beneciclo. Pero claro, eran recursos personales o particulares para esos primeros triciclos. Y justamente todo el mundo lo vio en la Teletón y dijeron, yo quiero uno para mi hijo. O sea, desde lugares hasta muy lejos en Chile. Yo decía, pero por Dios, necesitaba mejor los recursos primero y después hablar de Beneciclo en la Teletón. Bueno, pero ya saben, aquí si algún televidente nos está viendo que quiere ayudar a esta Fundación Beneciclo, venimos saliendo de una Teletón además exitosa este año. Así es que se pueden contactar con Isabel. Vamos a poner después dónde contactarse como hashtag para Beneciclo. Porque de hecho, Isabel, tú has hecho tú personalmente toda la publicidad que has podido con Beneciclo a través de otros proyectos tuyos. Claro, o sea, en el fondo, mientras que estábamos buscando cómo íbamos a hacer el prototipo de triciclo adaptado chileno, yo decía ya, pero mientras tanto igual tenemos que dar a conocer, tenemos que hablar de esto y yo, aparte, escribo música e hice mi primer disco cuando vivía en Francia. Hice un EP, que es como cuatro canciones. Yo lo escuché, me encantó. ¿Eso fue el que me mandaste? No, te mandé el disco, el primer disco largo. Ah, perfecto. Y ese lo hice acá en Chile, acá al lado, en Lyrics, en un estudio en la calle Nancy, con productores chilenos. Entonces yo dije, ya voy a unir fuerza, como conozco toda esta gente creativa, cantautores chilenos, que yo encuentro buenísimos. Y de ahí hablamos de Beneciclo, solo para que la gente sepa que existe, y mientras tanto vamos desarrollando el prototipo, eso. Sí. Trajiste un video de esos cantautores también. A ver si lo podemos pasar, para que la Isabel nos cuente un poco. Por ejemplo, el video que tú trajiste, que se está escuchando ahí. Ese es The Roots, que son unas chicas increíbles. Violín y cello. Max Segers, por supuesto, muy, muy talentoso. Y todos colaboraron. Todos chilenos. Bueno, Nano Stern, por supuesto. Que él también trabaja con la cellista de The Roots. Entonces después hicieron una canción junto. Muy bonito. ¿Esto fue en beneficio de Beneciclo? De Beneciclo, sí. Todos colaboraron. La Yael Meyer, que empezó su carrera en Estados Unidos, pero claro, es chilena. Y bueno, y The Roots, curiosamente, hay austriaca y la otra francesa, pero... Y yo, con la voz un poco quebrada, pero... Estos me encantaron a mí. ¿Y tú hiciste como una noche de esto? Claro, éramos nosotros estos cinco artistas y hicieron un concierto corto, pero así con este fin de la fundación, de colaborar y dar a conocer. ¿Tiene alguna página Beneciclo? Sí, www.beneciclo.cl .cl, ya. Está bien, para que la gente entre a la página, conozca Beneciclo, etc. De los triciclos que han entregado, ¿hay alguna historia puntual que a ti te haya marcado, te haya dicho, en realidad voy a seguir, porque esto de verdad que genera un cambio importante? Ahora, yo sé que funciona, yo sé que cambia radicalmente la vida de un niño, pero sí la historia, por ejemplo, de ese mismo Joaquín, que se ve en la Teletón. Se supone que él nunca se paró solo hasta esa edad, los cinco o seis años, hasta que empezó a usar el triciclo. O sea, después de usar el triciclo, él comienza a pararse solo. Sí. Qué increíble, porque pareciera haber algo como medio psicológico ahí. O sea, si soy capaz de esto, quizás soy capaz del otro. Y claro, y simplemente ejercer la parte de cuerpo de... Porque yo lo vi al niño llegar al teatro, a la Teletón, y está todo el tiempo en una silla y alguien empujándolo. Psicológicamente no poder impulsar su propio movimiento es realmente una barrera invisible terrible. Y yo, de hecho, cuando estaba en esta agencia, descubrí un video de una niña que también tenía parálisis cerebral. Claro que hay grados, ¿no? Pero los papás la habían fabricado ahí en un triciclo. Y la cara de la niña de andar en el triciclo, eso es lo que me hizo querer hacerlo. O sea, ya desde que vi a esa niña, yo dije, no, esto hay que hacer. Sí. Yo lo encontré... Mira, cuando tú me mandaste tu currículum y las cosas y todo, yo decía, ¿cuál es la relación entre esta mujer cineasta, que viene con todo un mundo de arte metido entre medio, y de repente dice, llega a Chile y dice, voy a hacer esta cosa aquí. Lo encontré de verdad súper admirable, porque de alguna manera, claro, tú eres chilena, pero viviste mucho tiempo afuera. Entonces, querer hacerlo en el país donde es tu origen, o donde tú naciste, lo encontré muy lindo, Isabel, muy lindo. Es que, bueno, también cuando uno vive afuera es muy bonito, porque hay, no sé, en ciudades donde yo he vivido, como París, Londres y Nueva York, hay de todo. Toda la gente, todas las culturas, hay nichos para cualquier pasión o afición que uno tiene, y eso es maravilloso. Pero a la vez, ya todo está hecho de alguna manera. Entonces, ya existen esas fundaciones en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Chile no. Entonces, eso es lo que inspira, yo creo que a mucha gente que viene con esa mentalidad gringa o europea, uno llega y dice, pero no existe tal cosa que es tan común allá, acá, y hay que hacerlo, porque hay una necesidad. Calculando, por el último censo que hizo Senadi sobre las personas con situación de discapacidad, habrán 17.000 niños, entre niños, niñas y adolescentes, entre 2 y 17 años. 17.000. Que podrían ocupar un triciclo de estos adaptados. Ya, ¿cómo hacemos para generar muchos triciclos? Necesitamos, entonces, contacto con empresas, aprovechemos aquí la difusión, contacto con empresas que aporten en el fondo financiamiento para esto, porque la parte práctica de diseño ya la tienes, ya está. Ya está, digamos, con Roda ya estamos en el proceso de elegir el triciclo que va a ser el primer prototipo. Claro, que estamos pensando que si es que para esa fase después tenemos que llegar a un prototipo de producción, que no sé, digamos, eso capaz que va a necesitar una pequeña inversión, pero de ahí a tener ese prototipo de producción, hay que hablar con la Teletónica para que puedan ocuparlo y probarlo, protestearlo de alguna manera. ¿Cuántos triciclos han regalado, alcanzaron a regalar? Cinco. Cinco. Ah, no, es que tenemos 17.000 personas que pueden beneficiarse del triciclo. Es que eran carísimos. Esos americanos son alrededor de 1.000 dólares cada triciclo. Pero haciéndolos acá en Chile y produciéndolos aquí, el costo baja. Es más, Roda fabrica en China, así que de todas maneras, el costo de fabricación, claro, baja cuando hay más triciclos que hacer. Entonces, primero hay que ver cuáles son los candidatos, como a mí me gusta decirlo, los candidatos. Está bien. ¿Cuántas personas trabajan en Beneciclo contigo? Tenemos un directorio, somos tres personas. El mínimo legal es Ignacio Bando, que es abogado de la Fundación Pro-ONU, entonces nos ayuda con toda la parte legal. Perfecto. Y Natalia Mena, que es ingeniera comercial, que ve toda la parte de tesorería. De toda la parte de tesorería. Sí, que conocí en un Shibax Talks, Shibax Talks de la mujer emprendedora social. Así que esas cosas, hay que ir a esas cosas, porque después uno ve gente que piensa como uno, que quiere hacer cosas. Exacto. Y que se pueden juntar redes de contacto, financiamiento. Súper entretenido. Qué bien. Del mundo cineasta, es que yo lo encontré alucinante. Cuéntanos un poco, si es que se puede, no sé, hasta dónde se puede contar el proyecto de Isle Pascua que estás haciendo. Bueno, el tema es que el primer EP que hice en París, tú tengo un video que se llama Gentleman, y lo filmamos en un bote, en la cena, y es muy bonito. Pero ahora con este disco, como que me dieron muchas ganas de hacer, por lo menos, un videoclip digno de este disco, Girl with no Country, que mezcla ritmos como una canción media bossa nova, una canción media tango, y esta que es media polinésica, Sao Sao, basada en este baile del Sao Sao. El baile de cortejo, qué sé yo. Entonces, pero yo quería, como cineasta, como directora, contar un cuento también sobre la vida cotidiana de la isla. Entonces, las mujeres que van y cortan hojas y flores, y van trenzando y hacen sus coronas para bailar en la noche, no sé, la pesca, el mar, los hombres que viven con los caballos salvajes, que van corriendo por ahí, y es como, todo eso es como elemento de la cotidianidad de ellos y su idiosincrasia, quiero capturarlo en este video. Este video lo vamos a poder ver nosotros, ¿dónde, por ejemplo? El día de mañana. En YouTube, de todas maneras. Ya. En mi sitio, isabellamusic.com, porque el proyecto se llama Isabela, con una L. Ya. Isabellamusic.com, y bueno, y ojalá acá mismo. A partir de marzo, eso sí, porque lo vamos a filmar en enero, después postproducción, y después alrededor de marzo de estar estrenando el videoclip. Ah, pero qué entretenido. Muy entretenido, sí. ¿Y ahí vas sola o vas con más gente? Ahí tengo un productor allá, que es muy capaz, que he estado viviendo ahí hace por lo menos 12 años. ¿Que vive en la isla? Que es chileno y vive en la isla. Y después tengo un director de foto que estoy trayendo de Australia, que es maravilloso. Entonces, ya con ese equipo, después vemos Sios Plas, ¿no? En el in situ, los que... Tengo una cuñada que es de Isla de Pascua, que es una gran bailarina. Ella ya va a ser encargada de arte, porque sabe de todo eso, los disfraces, cómo se viste. Sí, claro, cómo se viste en todo el proceso. Qué entretenido. Isabel, cuéntale un poco a la gente, porque yo cuando invito a mis invitados aquí, yo admiro en general a las personas que estoy invitando. Entonces, sí, por supuesto. Más allá de la Fundación Beneciclo, probablemente tal, o del proyecto Cineasta, a mí me interesa que ojalá mostremos un poquito de qué le pasó a Isabel en su vida, que termina donde está hoy. Porque muchas veces uno ve un programa y uno dice, ya, qué choro, pero uno no sabe el proceso que ha vivido esa persona. Y uno a veces se imagina que las cosas son quizás mucho más fáciles de las que realmente fueron. Sí, yo creo que la gente les da esa impresión. Sí, ya, pero es que vivía afuera, entonces cómo vivía afuera tiene que haber sido mucho más fácil los contactos, qué sé yo. Claro. Entonces, cuéntanos un poco, tú naciste aquí y de ahí te fuiste a vivir, ¿a qué edad volviste? De hecho, hay un pequeño detalle. Yo nací en Lima, porque soy peruana también. Ah, no, entonces yo me perdí, me perdí en la historia. Es que era una cantidad de países. Es que, a ver, mi papá es peruano, pero de familia suiza y americana. Ya. Pero de ese lado suizo se casó con francesa, entonces tenían, por lo menos hablaban. Francés y qué sé yo. Mi mamá es de acá y fue a estudiar a Estados Unidos, entonces mi papá se encontraron en Estados Unidos. Y después, después de nacer en Lima, fuimos a vivir a Miami, entonces yo crecí en Miami en realidad. Ya. Y siempre me gustaba la coreografía muchísimo, el diseño de vestuario, la poesía. ¿Papá es un artista? ¿Alguna cosa que ver con arte? Ahora, mi mamá es diseñadora gráfica. Ya. Mi papá no, se dedicó simplemente a negocios, pero es muy artista, en el sentido de que quería diseñar botes, o sea, no quería hacer nada que ver con lo que hace en la vida. Y toca guitarra y compone también. Ya. Sí. De ahí viene algo, porque los hijos uno transmite de alguna manera. Sí, la música siempre fue muy, muy importante para nosotros. ¿Y viviste en Miami hasta qué edad? Hasta los 13 años, y después fui a internado, cerca de Nueva York, y de ese internado también hice medio año en China, como los 15, 16 años, con una familia china, y eso fue muy bonito. Y cuando regresé de China, yo dije ya, solo voy a hacer películas. No hice nada más. De hecho, no estudié ni más, ni matemáticas, ni química, nada. O sea, completamente. ¿Qué edad teníamos ahí? Pero burra, burra, a los 16 años, dije, yo nunca más voy a hacer algo de matemática, algo de ciencia, nada. Solo cine, nada de deportes, porque son estos típicos colegios gringos, que todo tiene que hacer un deporte, y ser como 360. Yo dije, no, solo esto. Y ahí fui a NYU Film School, con esa... Con esa visión, o con esa... No, y es importante, yo creo, lo que tú dices, como marcar el desafío, porque yo apliqué a 10 universidades, creyendo que iba a quedar en todo. El único que me aceptó, era la escuela de cine de NYU, entonces tenía que ir ahí, me encantó. Claro. Es como que me enfoqué, y de ahí fui como derechito. Y de ahí después trabajé en un largometraje, y quería hacer mi propia película, pero no estaba segura, y como que... pasé varios años como vagando, entre... Estuve en Sri Lanka, estuve en Londres, después dije, no, París, porque me encanta. Siempre relacionado con el cine. Sí, en general, haciendo cosas de producción, producciones distintas, o documental, o tele, repartiste chica, porque te fuiste a esto a los 16 años. No, ahí... A estudiar, diga. En NYU estuve de 17 a 22 años. Ya, ah, ya, todo esto otro parte... Después como, como ocho años, como viajando un montón, cosas como mucho más espirituales, de alguna manera, como, como una búsqueda interna espiritual muy, muy fuerte, que es muy distinto al recorrido de muchos de mis compañeros de curso, por ejemplo, que se quedaron en Nueva York, y están en el cine independiente, y del currículum así. Y yo necesitaba una cosa como una sanación espiritual, necesitaba otra cosa. Y de ahí, simplemente como sintiendo un centro, sabiendo quién soy, y teniendo realmente más confianza en mí misma, ahí he podido recién empezar a hacer cosas mías. Porque si no, estoy segura que me hubiese perdido. Ya. ¿Cuál fue lo primero tuyo que hiciste? A ver, lo primero fue, era divertido, porque en esa época, que estaba viviendo en Francia en 2007, empecé a escribir canciones. Y yo no sabía que realmente era un don. Yo pensaba que uno iba y estudiaba música, y ahí escribías canciones. Y simplemente empecé a escuchar música. Entonces yo dije, ay, ¿qué hago? No sé cómo escribir música. Entonces lo cantaba a mi máquina de fotos. No sé, porque no existían estos celulares. Era antes del iPhone. Claro. Era como el año que salió el iPhone. Y de ahí, bueno, y con la guitarra, sacando poco a poco las canciones. Entonces el EP y ese videoclip Gentleman, que yo lo produje y otra chica lo filmó. Y después cuando llegué a Chile, yo dije, ya, quiero hacer otro disco, pero primero quiero hacer un cortometraje para ejercer de nuevo. Perfecto. Y salí de la agencia de publicidad para poder hacer este cortometraje y para empezar Veneciclo. ¿Cuándo nace tu hija? Mi hijo. Hijo, perdón. En 2000. Estoy súper bien hoy día. No, estamos. Naciste en Santiago, no naciste en Lima. Hijo y hija. Pero todo bien, soy una desconocida. No, pero yo ya me leí todo lo que me has mandado. Nació en 2011 en París. En París. O sea, antes del disco esto. Antes del disco. De hecho, en París, los franceses son muy particulares en todo. Tienen su sistema que no se parece a ninguno otro sistema. Sí, son bastante particulares. Y los parisinos más aún. Y más aún. Entonces, claro, para el mundo del cine es verdad. Tienen sus propias reglas para todo. Entonces, yo entendía que yo tenía que volver a estudiar cine para poder entrar a una pega que yo quería. Y por eso hice un master's en la Sorbonne. Ya. Y terminé mi master's y hice, y trabajé en una distribuidora audiovisual, que era un lado muy comercial de contenido y de formatos. Y fui acá, en el MIP, y como que conocí todo ese otro mundo. Nada que ver con NYU y con el cine largometraje, pero, pero mucho que ver. Porque... O sea, tú tienes la parte norteamericana, de alguna manera, más la parte europea. Sí, sí. Pero lo interesante es que después llegó mi hijo. Entonces, era como que ya tenemos que parar. Ahora lo que me pasó, y me pasó una cosa como que yo quería que él creciera con su familia. Quería como, porque como mi familia vive en Perú, en Chile, y yo siempre amaba Chile. ¿Luchabas de menos? O sea, en el sentido de que yo encuentro que es una calidad de vida excepcional y encuentro una gente muy dulce y muy dulce y muy cálida. Encuentro que la familia acá es como un valor. En París, no sé, de repente como que uno está con la guata así, nadie se corre, es como una gente muy común. Que el sur de Francia no es así, de hecho. Es cosas culturales y cosas de grandes ciudades, que yo sé que Santiago también es un metrópolis, pero no tan estresante como los otros. O sea, todavía nos queda algo de esta calidez como más hogareña, dices tú. Sí, y de apreciar cosas más sencillas que finalmente son esenciales. Mira, qué bien. Qué interesante escucharte, porque a veces uno se ha vivido aquí, ni siquiera lo valora, no tiene ninguna conciencia. Yo creo que muchas veces los chilenos no valoran lo que tienen. Y hay que ir al resto de Latinoamérica para ver la suerte que tienen. No hay que ir tan lejos. Pero tu hijo nació en París. Nació en París, sí. Y te vienes con él para acá, ¿a qué edad? Él tenía como dos años. Dos años. Chiquitito. Sí, entonces, claro, sí, es bien. De hecho, el francés como que nos cuesta para que hable francés. ¿Tú hablas con él en español o en francés? Yo hablo con él en inglés, porque yo pienso en inglés. Claro, porque viviste en Estados Unidos. Pero con tus padres en tu casa, ¿qué hablas? ¿Español? Inglés. Porque hablas muy bien español. Inglés, gracias. ¿Dónde? Es que muy bien, de verdad. ¿Dónde practicaste el español, entonces, en tu vida? ¿Tu madre te hablaba en inglés igual? Mi abuela me habla, mi abuela. ¿Tu abuela? Mi abuela me habla en castellano. Mi abuela es chilena. ¿Chilena es chilena? Sí, sí, muy chilena. Sí, con ella habla en castellano. Nadie más. No, pero hablas muy bien, muy bien, porque además que hablas muchos idiomas, pero de verdad, conversando contigo, no se nota necesariamente, claro, un poco, a veces el acento, pero muy poquito. Isabel, muchas gracias por haber venido al programa. Es un lujo tenerte aquí, para mí es un lujo haberte conocido, y haberte podido entrevistar. Para mí también. De verdad, muy lindo, vamos a hacer un programa, cuando tengas listo toda tu, tu cosa de, de Isle Pascua, y toda la parte de cineasta, feliz, le dedicamos un programa, a mostrar un poco la cultura Rapa Nui. Qué genial, me encantaría. Es precioso, yo fui a Isle Pascua el año pasado, por primera vez, y quedé, pero fascinada, fascinada. qué bueno. Sí, así que, te agradezco un montón, te vas a llevar de regalo, unas galletitas, ya, son muy ricas. Qué amorosas. Un gusto, tiene más cosas que una galleta. Gracias. Tiene jumbus y otras cosas más. Qué amor. Vamos a poner Instagram ahí, si es que quieren ubicar, y el vino, te lo tengo que pasar fuera de cámara, porque estamos en un horario, en que no te lo puedo pasar aquí. Así que, agradecemos a nuestros auspiciadores, Tienda Tere Ginet, Tere Precioso, me siento súper elegante con esta ropa, es que, linda, linda la ropa, no sé si está con estas polleras, estas custodias, como con harto brillo, porque viene, o sea, no sé, fiestas de fin de año, y qué sé yo, pero, Tienda Tere Ginet, Chiguré y Chamisero, Viña de Tenajas del Maule, y a un gusto. Y nosotros nos vemos, con mucho gusto también, en un próximo programa. Chao. Gracias, Isabel. Gracias, Isabel.